Bueno, un cordial saludo para todos. Hoy me encuentro en el Centro de Reclusión para Mujeres del Buen Pastor en la ciudad de Bogotá. Estamos haciendo la estrategia de colombiado con las reclusas jóvenes que se encuentran en este centro de reclusión. Y esta es una estrategia que es muy importante, porque si vamos a hablar de paz, tenemos que hablar de segundas oportunidades. Y tenemos que aprender de estas mujeres jóvenes lo que podemos hacer para la resocialización y para que ellas, al igual que los próximos guerrilleros que se desvinculen de las FARC, tengan una segunda oportunidad. Y cómo vamos a poder integrar a todas estas personas a la sociedad, para que ellas también puedan ser un motor de desarrollo.